Aquí está Andrea, que estábamos platicando con Bárbara, que se nos estaba escapando Andrea, pero no, la agarré justo subiéndose a la moto, ¿cómo estás Andrea? Y a ver, platícanos rápidamente antes de que te vayas a las caballerizas, ¿qué prueba vas a hacer y cuánto tiempo también llevas montando? Y aparte, ¿cómo vas en esta fecha? Porque el año pasado te fue súper bien, ¿no? Bueno, pues estoy muy bien, ahorita la prueba en la que voy a pasar, la categoría es infantil low, la altura es un metro, tengo aproximadamente como dos años montando y pues la verdad pues estoy como emocionada porque pues me he estado yendo muy mal, me he estado llevando muchas barras con las, pues por mi culpa, porque no llego en distancia o así, pero ayer ya me fue muy bien, ya pasé limpio, me llevé a segundo lugar y pues esperemos que hoy ya sea primero. Entonces seguramente para la cuarta fecha te vas a recuperar y por ahí te estaremos viendo en campeón o subcampeón. Pues esperemos que sí porque pues me hace mucha ilusión quedar en los primeros lugares y así, se siento padre. Pues ya la voy a dejar porque si no me va a llevar con todo y todo la moto a mí Andrea, no sé a dónde vas, ¿a dónde vas? ¿Vas a ir a las caballerizas? ¿Vas a ver el caballo? No, voy a ver a mi papá que está allá arriba, entonces voy a ir a verlo rápido, va corriendo pero yo entonces me bajo. Gracias Andrea, nosotros seguimos disfrutando de esta tercera fecha del circuito ecuestre Sedena.